a esta celebración y lo vamos a hacer con el canje recibiendo al quien preside la Santa Eucaristía Padre Juan Manuel bring Đ ¡Aleluya! ¡Aleluya! con tus palabras queremos que oír Recibir tu verdad no calor Y llevar un ritmo feliz a la vida, construir un mundo mejor. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Señor, Señor, Señor en piedad. Cristo, Cristo, Cristo en piedad. Cristo, Cristo, Cristo en piedad. Señor, Señor, Señor en piedad. Señor, Señor, Señor en piedad. Señor, 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 Señor en piedad. Señor, 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 Señor. Señor, 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 Señor. Señor, Señor, Señor. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Dios nuestro, que hoy has abierto con nosotros las puertas de la eternidad por la victoria de tu Hijo unigénito sobre la muerte, te pedimos que quienes celebramos la resurrección del Señor por la acción renovadora de su Espíritu, alcancemos la luz de la vida eterna por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la humildad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Te ruego que tomen asiento. En la primera lectura, el apóstol Pedro nos narra como testigo en nombre de los apóstoles, da testimonio de la resurrección de Jesús. Escuchemos con mucha atención. Lectura de los sellos de los apóstoles En la primera lectura, el apóstol Pedro, la palabra y dijo Ustedes bien saben, hermanos, lo que pasó en toda la tierra de los judíos comenzando en Galilea, después que Juan proclamó que era necesario bautizarse. Me refiero a Jesús de Nazaret, a Jesús que vivió únicamente ubicándole la fuerza del Espíritu Santo y así Jesús recorrió el país haciendo el bien sanando a todos los que sufrieron bajo el poder del diablo. Esto pudo hacerlo porque Dios estaba con él y nosotros somos testigos de todo lo que hizo Jesús en la región de Juzguea y en Jerusalén. Después lo tomaron, después lo mataron colgándolo en una cruz pero Dios lo resucitó al tercer día e hizo que se nos apareciera a nosotros. No se apareció a todo el pueblo sino a nosotros a quienes Dios había escogido de antemano como testigos. Nosotros comimos y bebimos con él después que resucitó y él se dio a enseñarle al pueblo que Dios lo ha puesto como juez de los vivos y de los muertos. Todos los profetas habían hablado ya de Jesús y habían dicho que quienes creen en él reciben por medio de él el perdón de los pecados. Hermanos, esta es palabra de Dios. ¡Gracias! El Salmo alaba y da gracias a Dios porque es bueno y es eterno su amor. participamos de esta oración aclamando este con este Salmo. Vamos a cantar el pifón. Este es el día Este es el día que hizo el Señor Día de alegría Día de alegría Día de alegría y de gozo Vamos a cantar el pifón. Este es el día Este es el día Este es el día que hizo el Señor Día de alegría Día de alegría y de gozo Este es el día que hizo el Señor Día de alegría y de gozo Día de alegría Este es el día Este es el día Día de alegría 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 y de gozo Día de alegría Día de alegría El Señor, día de alegría y de gozo, este es el día, este es el día, Cristo es el Señor. La mano del Señor es poderosa, la mano del Señor es excelta, no he de morir vivienta para contar las hajañas del Señor. Este es el día, este es el día, Cristo es el Señor, día de alegría, día de alegría y de gozo, este es el día, este es el día, Cristo es el Señor. Día de alegría, día de alegría y de gozo, este es el día que hizo el Señor, día de alegría y de gozo, este es el día, este es el día, Cristo es el Señor. La piedra que desecharon los arquitectos, es ahora la piedra ámbula, es el Señor que lo hizo, y ha sido un milagro patente. Este es el día, este es el día, este es el día, Cristo es el Señor, día de alegría, día de alegría y de gozo, este es el día, este es el día, Cristo es el Señor, día de alegría, día de alegría y de gozo. En la segunda lectura, Pablo nos exhorta a buscar los bienes del cielo para que al final de nuestros días terrenos vivamos la gracia de encontrarnos con él cara a cara. Escuchemos con atención. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los coliseos. Hermanos, ya que ustedes han sido resucitados con Cristo, busquen las cosas del cielo, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Piénsenme en las cosas del cielo, no en la de la tierra, pues ustedes murieron y ahora su vida está escondida con Cristo en Dios. Cristo mismo es la vida de ustedes. Cuando él aparezca, ustedes también aparecerán con él y tendrán parte en su gloria. Palabra de Dios. En la liturgia de hoy, se introduce un himno pascual llamado Secuencia. Con ello alabamos a Cristo, que nos ha reconciliado con el Padre. Nos ponemos de pie. Cristianos, ofrezcamos al Cordero Pascual, nuestro sacrificio de alabanza. El Cordero ha redimido a las ovejas. Cristo, el inocente, reconcilió a los pecadores con el Padre. La muerte y la vida se enfrentaron en un duelo admirable. El Rey de la vida estuvo muerto. Y ahora vive, dinos María Magdalena, ¿qué viste en el camino? He visto el sepulcro del Cristo viviente y la gloria del Señor resucitado. He visto a los ángeles testigos del milagro. He visto el sudario y las vestiduras. Ha resucitado Cristo mi esperanza y precederá a los discípulos en Galilea. Sabemos que Cristo resucitó realmente. Tu Rey victorioso, ten piedad de nosotros. Aleluya. Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolada. Celebremos entonces nuestra Pascua. La resurrección del Señor pone a prueba la fe de los discípulos, porque no habían comprendido que Él resucitaría de entre los muertos. Como ya estamos de pie, vamos a hacer la proclamación del Santo Ángel. Aleluya, Aleluya, Vivo está el Señor Jesús. Aleluya, Aleluya, para siempre es la luz. El Señor esté con ustedes. En la lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. El primer día de la semana María Magdalena fue al sepulcro muy temprano.